Ubicado a tan solo una cuadra de las orillas del caudaloso río Grijalva, se ubica el tradicional Mercado de Villahermosa, el legendario centro de abastos Mercado José María Pino Suárez, identificado por lugareños y visitantes como una gran alcancía de olores, colores y sabores. Admirando la gran cantidad de verdes y la exuberancia de la naturaleza, nos damos cuenta de que ha sido pródiga con nosotros, y es que los mercados de Villahermosa reflejan la gran cantidad de frutas, verduras y por supuesto mariscos, pescados y demás elementos que los tabasqueños comemos. Y es que acá entre nosotros decimos que comemos todo lo que camina, lo que vuela y lo que nada. Así de delicado es nuestro paladar y así de exigente también. Y por supuesto todos esos elementos se reflejan a través de los múltiples pasillos de los muchos mercados que hoy existen en Villahermosa. Pero la historia de los mercados en nuestra ciudad arranca desde hace muchísimos años. Y es que en 1795 se estableció el primero en el centro histórico de la ciudad, exactamente atrás a un costado de donde hoy es el palacio de gobierno de la ciudad de Villahermosa. Este primer mercado tiene una leyenda muy interesante, porque habla de que una viuda española donó tres cuartas partes del terreno para que fuera construido allí el primer mercado de nuestra ciudad. ¿Y por qué 1795? Porque justamente en ese año se retrasladan los poderes de la provincia a lo que hoy es Villahermosa. Entonces, a partir de 1795 ahí funciona un pequeño mercado, que va a ser el único de la ciudad hasta 1906, en que se va a inaugurar el Porfirio Díaz frente al Parque Juárez. Pero este mercado Porfirio Díaz, que va a durar muy poco con el nombre, se le va a cambiar en 1917 al nombre del licenciado José María Pino Suárez. Y allí va a estar ese segundo mercado de la ciudad hasta 1962, en que se traslada al enorme edificio que hoy conforma el mismo nombre y el mismo mercado hacia las afueras de la ciudad de Villahermosa. Pero con el tiempo las colonias fueron creciendo y la ciudad fue avanzando en tamaño. Por eso es que hubo que desarrollar otros grandes mercados en estas colonias. Y así tenemos el mercado de Atasta, el mercado de Tamulté y el mercado de la sierra, entre otros muchos. Cada uno de ellos reúne requisitos propios, porque tiene vida y personalidad. Por ejemplo, en el de la sierra se caracterizan por unos panes y unos churros con chocolate deliciosos. En el otro caso, en el José María Pino Suárez, podemos encontrar todo un pasillo dedicado a hierbas, plantas y demás, que tienen que ver con empachos, brujería, limpiezas y demás. Entonces, estos mercados, les decía, cada uno tiene un olor propio, un sonido propio y un ritmo, que le da solamente el corazón de cada una de sus gentes. Así que por eso hay que venir a visitarlos, a disfrutarlos, en cada uno de esos pasillos, en cada uno de esos recovecos que nos llevan a sentir lo que es ser tabasqueño. La fama de este concurrido mercado inspiró al compositor Pepe del Rivero a crear una muy descriptiva melodía de lo que ocurre día a día en el Mercado de Villahermosa. Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de mainuevo, longaniza y chicharrón. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito, Mercado de Villahermosa te dedico mi pregón. Una visita obligada por décadas a la capital tabasqueña ha sido el Parque Museo La Venta, sitio de exuberante belleza natural que alberga los secretos de la cultura madre, la cultura olmeca. Desde que el destacado poeta Carlos Pellicer Cámara promovió el establecimiento de un parque museo en el año de 1958, al movilizar piezas de la zona arqueológica de La Venta, la visita es obligada para cualquier turista nacional o internacional. De hecho, desde hace más de cinco décadas, tiempo de fundación de este museo, las 10 internacionales de turismo advierten de la visita obligada a este sitio. El museo más importante en el territorio tabasqueño es el Parque Museo Poema de La Venta, inaugurado el 4 de marzo de 1958, en un espacio prácticamente virgen, muy retirado de la entonces lejanísima ciudad de Villahermosa. Porque Carlos de América, el gran poeta tabasqueño, Carlos Pellicer Cámara, rescata lo que son las principales esculturas olmecas que se encuentran en el sitio arqueológico de La Venta, allá en Guimanguillo, Tabasco, muy retirado de prácticamente cualquier ruta comercial o habitacional importante en el estado. Y es de esta manera que Carlos Pellicer traslada un poco más de 50 piezas, entre monumentales y menores, a un sitio de aproximadamente 8 hectáreas, a la orilla de la hermosísima y virginal Laguna de las Ilusiones. Con este paisaje y con este entorno natural, buscaba recrear la misma idea de lo que se había encontrado en el sitio arqueológico de La Venta en Guimanguillo, Tabasco. Con esta enorme terraza prácticamente a la orilla del mar y con 3 metros más o menos de proporcionalidad sobre el nivel medio del mar, los olmecas habían creado toda una estructura organizacional. Y estamos hablando de que son los primeros balbuceos urbanos de una cultura en Mesoamérica. De allí, con la llegada de la modernidad a Tabasco, llega también el petróleo y llega también las grandes migraciones poblacionales. Por eso, Carlos Pellicer se vio en la necesidad de rescatar y traer todo lo que pudo de la cultura olmeca a este bellísimo lugar. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de culto para todos los que quieren conocer desde cualquier parte del mundo la cultura olmeca. Y justamente, JJ Benítez, el famoso escritor español, da inicio a su principal saga literaria en la entrada del Parque Museo de La Venta. A ese nivel hablamos de la importancia cultural y estratégica de este lugar. Hoy, se encuentra rodeado aquel espacio virginal de 1958, se encuentra rodeado prácticamente por la ciudad. Pero la laguna y los espacios urbanos que se han ido construyendo para uso público alrededor de él, lo han embellecido. Así tenemos el Parque Tomás Garrido Canabal y el Museo de Historia Natural, como joyas que engarzan a la piedra más hermosa de esta parte norte de la ciudad de Villahermosa. Entonces, por eso les invito a que vengan y disfruten de la naturaleza tabasqueña, del calor, del trópico, de la humedad, pero sobre todo de lo que nos quieren decir los olmecas a través de los diferentes trazos, algunos finos y otros burdos, pero que han sobrevivido a los milenios en este planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!